Hola, bienvenidos de nuevo al paraíso de los sabores. Hoy quiero enseñaros a preparar una deliciosa tarta de queso al horno. Para ver el modo de preparación y los ingredientes necesarios, estén atentos al vídeo. Empezamos. Lo primero, ponemos el horno a precalentar con el fuego arriba y abajo a 230 grados. Picamos 150 gramos de galletas, las galletas puede ser la que a vosotros más os guste. Una vez picadas, las añadimos en un bol y la consistencia tiene que quedar así. Tengo aquí 50 gramos de mantequilla eredida y voy a untar el molde, que es de diámetro de 20 centímetros. Guardamos el molde. Con el resto de la mantequilla mezclamos las galletas. Una vez mezcladas bien las galletas con la mantequilla, las añadimos en el molde. Repartimos uniforme por todo el molde, haciendo presión en el mismo tiempo con la cuchara. Guardamos el molde en el frigorífico hasta acabar la crema. Añadimos 600 gramos de queso para untar en una batidora. El queso debe de estar a temperatura ambiente. Batimos a velocidad 2 por unos 2 minutos aproximadamente. Paramos y bajamos el queso de las paredes de la batidora con la ayuda de una cuchara. Añadimos 120 gramos de azúcar y seguimos batiendo hasta que vemos que el azúcar se haya diluido casi por completo. Cuando vemos que el azúcar se haya diluido casi por completo, añadimos 2 yemas de huevos y 3 huevos enteros. Batimos hasta incorporar bien los huevos con el queso. Una vez incorporados bien los huevos, añadimos 30 gramos de harina de trigo. Y un poquito de cáscara de limón rallada. Batimos hasta incorporar bien la harina. Tengo aquí 200 mililitros de nata para montar y le voy a añadir 2 cucharas de limón exprimido para transformarla en nata agria o crema agria. Añadimos la crema agria junto con los demás ingredientes. Y batimos por unos 2 minutos más o hasta que vemos que se haya incorporado bien. Y ya tenemos la crema lista. Ahora, añadimos la crema en el molde. Y ahora, la vamos a meter al horno. El horno lo tenemos ya precalentado. Lo vamos a mantener a la misma temperatura, 230 grados, con el fuego arriba y abajo, a la altura 3, durante 15 minutos. Una vez la tarta de queso esté en el horno, es muy importante no abrir en ningún momento la puerta del horno. Una vez pasados los primeros 15 minutos a 230 grados, bajamos el fuego a 100 grados durante 75 minutos más. Y ya está lista, la dejamos ahora enfriar a temperatura ambiente. Cuando la tarta ya esté a la temperatura ambiente, tapamos bien y guardamos en el frigorífico preferiblemente durante toda la noche. El día siguiente, desmoldamos con cuidado la tarta. Y la podéis servir así, o decorarla a vuestro gusto. Yo tengo aquí mermelada de frutos rojos del bosque. Y la podéis servir así, o decorarla a vuestro gusto. y frambuesas naturales y la tarta de queso ya está lista espero que os guste y que la compartáis en vuestras redes sociales gracias por estar ahí y hasta la próxima y y y y y y